Sí, creo que tenemos, en todas las que estamos en el deporte, un compromiso con la sociedad grande y esto es parte de eso, de demostrar que hay que trabajar, que hay que esforzarse si uno quiere lograr los objetivos, indistintamente del día que sea. Acá se ha trabajado Semana Santa, carnavales, fiestas patria ahora, pero no solo nosotros, la selección, los compañeros de Tauro, los otros equipos que están clasificados. Yo creo que es un buen ejemplo para todos de que si uno quiere lograr un objetivo se tiene que esforzar. Tenemos la mayoría de los chicos jugando semifinales, de primera, son Tauro, Sporting, Chorrillo, San Francisco, que son un equipo que aportan un número importante de jugadores, entonces, bueno, tienen ellos sus compromisos con sus clubes y los tienen que cumplir y nosotros con los otros chicos tenemos que trabajar y, bueno, todos los días con los que tenemos vamos haciendo cosas que tienen que ver con nuestra manera de jugar, hoy hicimos salir jugando, ejercicios de superioridad numérica en un espacio, qué indistintos si están todos, es mejor si están todos, pero siempre le vamos haciendo algo de lo que queremos con el grupo que tenemos. Sí, nosotros tenemos mucha desventaja, no tenemos la posibilidad de Estados Unidos, ni de México, y bueno, con lo que tenemos, con las herramientas que se nos dan, tratamos de sacar el mayor provecho posible, pero el no tener partidos internacionales, el no jugar amistoso en las fechas que corresponde, ni nada de eso, nos limita, pero no nos quita ilusión, no nos quita deseo, tenemos que, bueno, que sobreponernos a eso e intentar superar las adversidades, demostrar que también la gente que menos recursos tiene puede aspirar a otras cosas y no solo hablo en el deporte, en la sociedad también, normalmente el que menos tiene está muy dejado de lado y, bueno, es una buena manera de decir que también los que menos tienen, de demostrar que los que menos tienen también pueden. No, no les creamos nosotros ninguna preocupación, lamentablemente todavía el fútbol de Panamá no tiene un prestigio internacional grande, sí hemos mejorado, pero no hemos ido a un mundial mayor, no hemos ido al último sub-20, todavía nuestra liga está muy por debajo de El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Honduras, así que no creo que los demás hayan tenido algún sentimiento de miedo al saber que estamos nosotros. Sí, hemos tenido nuestras participaciones, pero realmente no somos todavía un país reconocido, prueba de eso es, por ejemplo, los sorteos de la Liga de Campeones de CONCACAF, siempre nos tocan los grupos difíciles, los rivales difíciles, entonces no veo que nosotros seamos una preocupación para el resto, al contrario, el resto es una preocupación para nosotros, pero nada de eso nos limita ni nada de eso nos quita posibilidades, solo es un análisis de la realidad, desde mi punto de vista. ¡Gracias!